Si el Poder Legislativo de la Provincia del Chaco sigue recorriendo cada punto de nuestra provincia, en el marco del programa sesionemos juntos. En esta oportunidad, hoy día miércoles, la cita fue en el microestadio de la localidad de La Leonesa y allí está nuestro compañero de trabajo, Darío Barrientos. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, chicos. Nosotros nos encontramos aquí en esta ocasión nuevamente desde la localidad de La Leonesa, una larga jornada parlamentaria que se ha desarrollado y, por supuesto, la cobertura en vivo y en directo de todo el equipo de Canal 9. Y estamos nuevamente aquí con la Presidenta de la Cámara de Diputados, Elida Cuesta. Bueno, justamente para conocer un resumen de lo que ha dejado este programa sesionemos juntos en esta quinta localidad de la provincia a lo que va de este año 2022. ¿Qué ha dejado esta jornada día miércoles 28 de septiembre? Hola, Marcos. Hola, Elsa. La verdad que acá estamos en La Leonesa desde muy temprano recorriendo los emprendimientos productivos. Artesanos, emprendedores, reconociendo a figuras destacadas que han hecho que La Leonesa sea una localidad muy reconocida, a escuelas, a deportistas, a deportistas adaptados y también reconocer a nuestros héroes, a los combatientes de Malvinas, que es algo que lo hacemos en cada localidad donde vamos. Ahora en la sesión propiamente dicha se trataron diversos temas como declarar patrimonio histórico a dos escuelas históricas de La Leonesa, que estaban todos los directivos acompañándonos. El tema de ir reemplazando los vasos de plástico y los sorbetes por material reciclable y para de esa manera cuidar nuestro medio ambiente. También la restauración de una expropiación de unas 200 familias de resistencia que vienen desde el año 2014 esperando esta restauración de la ley. También lo que tiene que ver con un programa permanente de las personas que están en situación de calle, de los ladrilleros. Bueno, bastantes temas hemos abarcado, así que nos vamos contentos. Fuimos muy bien recibidos durante toda la mañana. Agradecerle al Intendente José Carvajal, a su señora esposa, a la Diputada Lela Insaurralde, a la comunidad en general, a los trabajadores del Poder Legislativo y también a los trabajadores municipales porque es el día de ayer que están acompañándonos y ayudándonos para que esto sea posible. Cada localidad imagino que debe tener lo suyo. Charata, General San Martín, Quitilipi, La Leonesa, hoy a quien está en esta oportunidad. Digo, la importancia como titular de la legislatura provincial que tiene este proyecto de ir recorriendo cada uno en los rincones de la provincia. Sí, por supuesto, cada uno tiene su impronta, pero tenemos las mismas costumbres, las mismas idiosincrasias, las mismas razas en las distintas localidades. Así que nosotros tratamos de conversar con todos los sectores, está el representante de todos los bloques políticos acompañándonos en la sesión. Así que todos los temas que hoy se aprobaron, se aprobaron por unanimidad, después de largas discusiones, ¿no es cierto? Porque también la legislatura es eso, es parlamentar, es discutir y es lograr los consensos para que podamos hoy decir que nos vamos con más de 9 leyes aprobadas. Ha tenido distintos momentos, emoción, alegría, jolgorio, el acompañamiento de la juventud, debate también, todo ha formado parte de este condimento importante. Bueno, eso es la legislatura, por ahí se dan debates más intensos, pero la verdad que está bueno que eso pase, ¿no? Que está bueno que discutamos dentro del marco del respeto y con todos nuestros disensos y nuestras diferencias podamos abordar distintas temáticas logrando el consenso para aprobar estas iniciativas. Y la verdad que a nosotros nos gusta, nos gusta que participen los chicos de la escuela, los directivos, que conozcan a sus diputados, no tienen la posibilidad de ir a resistencia, así que no es un dato menor que nosotros vengamos al lugar de ellos y los escuchemos. ¿Qué decirle al pueblo de la leonesa? Gracias, muchas gracias, gracias a todos por habernos recibido, por todas las atenciones que nos brindaron, la verdad que son muy hospitalarios y bueno, nos vemos en la próxima, Canal 9. Por último, que desde hoy estamos tratando de saber, queremos tener la primicia, ¿ya está confirmada la próxima localidad del programa Se Unemos Juntos? Está confirmada y la primicia se la vamos a dar a Canal 9, en virtud de que siempre nos están acompañando desde hace muchísimos años y va a ser en la localidad de Sáenz Peña. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno chicos, regresamos a Estudios, una jornada realmente de actividad parlamentaria aquí en la localidad de La Leonesa, un equipo realmente, un despliegue periodístico realmente más que importante, el equipo técnico, los productores que estaban trabajando desde muy temprano y por supuesto, ha sido una jornada que, como lo decía recién la Presidenta de la Cámara de Diputados, ha tenido cada ingrediente que ha formado parte de este condimento y lo que justamente decía que tiene que ver, no es cierto, con esta cuestión que forma parte de la actividad parlamentaria. Cerramos nosotros desde aquí, continúan ustedes con más información, por supuesto, a través de la pantalla de Canal 9. Bien, muchísimas gracias Darío por toda la información de lo concretado hoy en la localidad de La Norice. Y nos vemos.